Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial sobre las aulas virtuales de Educamos CLM. En esta ocasión os voy a hablar del banco de preguntas. Vamos a empezar ya a gestionar cuestionarios y antes de empezar es muy importante que organicemos bien nuestro banco de preguntas. Un cuestionario es una de las herramientas que está integrada dentro de las aulas virtuales de Educamos CLM. Aunque he puesto algunos ejemplos en tutoriales anteriores vamos a ver qué podemos hacer en los cuestionarios. Como veis por ejemplo en este podemos establecer preguntas en las que el alumno tiene que elegir entre los términos que le damos para completar las frases o los enunciados o lo que queramos. También tenemos la posibilidad de que el alumno arrastre términos a los lugares adecuados. Esto nos permite clasificar o etiquetar determinadas ilustraciones por ejemplo. Otra de las posibilidades que hay aunque parece lo mismo que el anterior. Este es una serie de términos fijos que salen los mismos en todas. Este es el de unir. Tienen que unir determinadas. En este caso son definiciones con los términos y en todas están los mismos términos pero sólo una es correcta en cada uno de ellos. Otro por ejemplo son los típicos de verdadero y falso. Otra vez nos salen de elección múltiple. Elección múltiple también en tipo botón. Rellenar huecos con texto libre. En fin, hay muchos tipos de ejercicios. Algunos son más complicados que otros por lo tanto algunos de estos ejercicios que yo os mostraré ahora se explicarán en el curso avanzado. Aquí sólo daremos una visión de cómo vamos a organizar el banco de preguntas porque es muy importante que lo tengáis organizado desde el principio para que las preguntas queden bien clasificadas y luego veremos unos tipos de preguntas muy sencillos para empezar. Si queréis seguir avanzando en el tema de cuestionarios podéis ver los vídeos de nivel avanzado en el que se os explicarán preguntas que son que requieren algo más de complejidad. Vamos a empezar. Como ya os he dicho antes de comenzar a hacer cualquier cuestionario es importante tener organizado el banco de preguntas. El banco de preguntas es donde se van a almacenar todas esas preguntas que habéis visto que os he puesto en los ejemplos en nuestra aula virtual. Por lo tanto desde el principio tendríamos que tener claro qué categorías vamos a tener para organizarlas. Por ejemplo las podemos organizar por unidades, las podéis organizar por pruebas escritas, las podéis organizar por competencias, las podéis organizar por criterios, como queráis. Tenéis que establecer un tipo de clasificación en el que vais a ir ordenando las preguntas. Esto os va a permitir luego recuperarlas cuando hagáis los cuestionarios incluso utilizarlas de manera aleatoria. Vamos a empezar a organizar nuestro banco de preguntas. Para acceder al banco de preguntas tendremos que ir al menú inicial, el que viene justo debajo del nombre de nuestra aula, y desplazarnos hacia más para desplegar el menú. La primera opción que vemos es el banco de preguntas. Pinchamos sobre él. Como veis, en este banco de preguntas ya tengo algunas que son del cuestionario inicial que venía por defecto en las aulas virtuales. Si no queréis estas preguntas las podéis eliminar. Para eliminarlas simplemente tendríais que seleccionarlas. Para seleccionar todas tenemos el primer cuadradito que nos permite seleccionar todas. Y al final tenemos una opción que es con las seleccionadas y las podemos borrar. Tendremos que confirmar y se nos habrán borrado. Dentro del banco de preguntas siempre aparecemos en la primera página que es la de preguntas. Veis que tenemos un menú desplegable que pone preguntas que si lo activamos podemos ver categorías, importar y exportar. Vamos a empezar por categorías. Una vez dentro de categorías es muy importante que clasifiquemos o que organicemos bien todas las categorías en las que luego vamos a ir incluyendo las preguntas que vayamos realizando. Como ejemplo veis que yo tengo solo tres categorías y esto no es efectivo. Una categoría como la B1 con mil 44 preguntas es quizás excesivo. Habría que hacer categorías y subcategorías. Por ejemplo si añadimos una categoría debemos decidir de dónde va a depender esa categoría. Siempre nos aparece si no hay nada el curso. Le ponemos el nombre a nuestra categoría. Imaginaos que queremos poner unidad de programación 1. Si queréis añadir información para que quede claro de qué va a esa categoría lo podéis añadir. Y el número de ID se deja generalmente en blanco. Una vez que tenemos esto, el nombre de nuestra categoría, simplemente la añadimos. Y como veis ya nos aparece nuestra unidad de programación 1. Si veis que es demasiado general quizás podéis especificar dentro de esa unidad de programación por competencias, por criterios, por habilidades, por saberes, como queráis. Pero siempre que sea clara la categoría y ahí van a ir las preguntas que estén relacionadas en esta unidad de programación con esa subcategoría. Vamos a añadir ahora otra categoría para que veáis cómo se insertan dentro de otra, cómo se hacen subcategorías. Añadimos una categoría y en este caso vamos a elegir la unidad de programación 1 como la categoría padre. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, competencia 1. Añadimos la categoría y ya la tenemos lista. Veis que hay una categoría padre que es la unidad de programación y luego tenemos competencia 1. Lo importante, planificad bien cuáles son vuestras categorías antes de realizar ninguna pregunta, antes de realizar los cuestionarios. Una vez que lo tenéis hecho, os voy a enseñar cómo se añaden las preguntas. Para añadir preguntas, dentro siempre del banco de preguntas, elegimos en vez de categorías, preguntas. Y en este caso, lo que vamos a hacer es crear una nueva pregunta. Fijaos que tenemos aquí el botón en gris que pone crear una nueva pregunta. Pulsamos y se nos despliega el menú donde tenemos que elegir qué tipo de pregunta queremos insertar. Fijaos que hay muchas. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, etc. Algunas de estas son básicas y muy fáciles de configurar. Otras requieren un nivel un poco más avanzado para poder configurarlas, como por ejemplo, las respuestas anidadas o close. Yo, en mi experiencia, esta, las respuestas anidadas o close, es la que más uso porque me permite combinar muchas de estas otras en una sola pregunta. En el tutorial que seguirá este, os daré indicaciones de cómo podéis configurar algunas de estas preguntas sencillas, para que sepáis o podáis al menos crear un formulario con varios tipos de preguntas distintos. Ya si queréis más información o queréis, por ejemplo, que yo os recomiendo que empecéis a utilizar las respuestas anidadas, podéis ver el tutorial que hay en el nivel avanzado. Para ilustrar y terminar este tutorial con la creación de una pregunta, voy a elegir el tipo de arrastrar y soltar sobre texto. Selecciono y voy a añadir este tipo de pregunta. Ahora debemos decidir la categoría en la que irá nuestra pregunta. Para ello, desplegaría el menú y simplemente seleccionaría la categoría en la que iría, de todas las que he creado. Ahora, muy importante, le pongo el nombre a la pregunta. Yo os aconsejo que pongáis un nombre que os pueda luego identificar, porque en una categoría vais a tener muchas preguntas. El nombre es importante para poder identificarla luego y recuperarla cuando creéis el cuestionario. Yo he puesto un nombre un poco genérico, rellenar los huecos, pero he especificado que es de un texto acerca de Moodle. Después tendréis que poner el enunciado de la pregunta. Esto en realidad es el cuerpo de la pregunta, es decir, no solamente el enunciado, sino el texto al que vais a quitar palabras para que luego los alumnos las arrastren a su sitio correspondiente. Por lo tanto, aquí tendríamos que especificar las instrucciones y el texto, el cuerpo del texto al que vamos a quitar palabras. Voy a hacerlo y vuelvo en un segundo. Una vez que tengo ya el texto con sus instrucciones, os recuerdo que esto es un editor de texto y hemos aprendido que tenemos muchísimas opciones para embellecer nuestro texto. Podríamos añadir imágenes, vídeo, lo que quisiéramos en este editor de texto. Vamos a proceder a seleccionar las palabras que vamos a quitar. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, quiero quitar ventajas. Como sé que quiero quitar ventajas, la voy a señalar en negrita para que no se me olvide y ventajas la voy a poner en el 1. Opción 1 es ventajas. Una vez que ya la tengo puesto en 1 y sé que es esta, simplemente la selecciono, la elimino y la sustituyo por corchete, corchete, 1, corchete, corchete. Lo cierro entre dos corchetes el número 1. Voy a separarlo y ya está. Esto quiere decir que hemos creado el hueco número 1 y que este hueco número 1 se corresponde con la palabra de la opción número 1 que es ventajas. Del mismo modo, procedemos con el resto de palabras que queramos quitar, sustituyéndolas por los corchetes y el número siguiente. Corchete, corchete, 2, cierro los corchetes, luego el 3, etc. Voy a hacerlo rápidamente y vuelvo cuando lo tenga terminado. Ya he terminado de colocar todas las palabras. Fijaos que he sustituido las palabras por los corchetes y el número que le corresponde y en las opciones abajo he puesto las palabras que he quitado con su número correspondiente. Muy importante que activéis la opción barajar para que salgan desordenadas en el ejercicio. ¿Para qué vale lo de ilimitado? Si no lo tengo activado, cuando el alumno mueva ventajas a su sitio correspondiente, ventajas se quedará en el sitio, en el hueco que lo haya puesto y desaparecerá de las selecciones. Sin embargo, si lo pongo como ilimitado, nunca desaparecerá de las opciones. Siempre estará disponible. ¿Para qué es bueno esto? Cuando hay veces que la palabra es exactamente la misma, en varios sitios podéis poner ventajas y yo aquí tendría varios unos en varios sitios y el alumno podría elegirla. Como veis, también podemos seguir añadiendo más espacios en blanco para opciones más. Y si rellenamos estas opciones que no tienen ninguna correspondencia numérica en el texto, nos aparecerán y serán distractores. Es decir, daremos más opciones de las que realmente hay. Con ello complicaremos el ejercicio más. Lo podéis hacer justo con las palabras que hay. Hay 6, como veis, hay 6 arriba, pero si yo añado más palabras de las que pueden elegir y este número no se corresponde con ninguno en el texto, le añado la palabra, el alumno la verá, pero será incorrecta cuando la coloque en algún sitio. Añadiremos más opciones para que el ejercicio sea más difícil. Esto os lo dejo a vuestra elección. Las opciones de agrupar son ya más complejas y se explicarán en un tutorial avanzado. Del mismo modo que la retroalimentación combinada y los múltiples intentos. Todas estas opciones las tenéis que buscar en un tutorial avanzado, porque para un ejercicio sencillo, con hacer lo que hemos hecho hasta ahora, nos vale y tendríamos listo el ejercicio. Una vez que ya hemos acabado de configurar nuestro ejercicio, vamos a darle a guardar cambios y continuar editando. ¿Por qué? Porque de este modo nos aparecerá el botón o la opción de vista previa y podemos previsualizar el ejercicio antes de guardarlo definitivamente. Así, si vemos algún error, podremos corregirlo sin tener que estar saliendo del ejercicio. Pulsando sobre la opción de vista previa, se nos abre una ventana que nos permite visualizar el ejercicio y ver si lo hemos realizado de manera correcta. Como veis, tenemos nuestras seis palabras y los seis huecos para que los alumnos arrastren donde sea correcto. Si hubiéramos añadido más palabras, como yo os dije, aparecerían aquí, pero serían incorrectas. Cuando las pusieran y le dieran a corregir el ejercicio, obviamente serían incorrectas. Como veis aquí, la puntuación por defecto es uno, porque considera Moodle que esto es solo un ejercicio. Si queréis que puntúe cada uno de los huecos, tenéis que decírselo a Moodle expresamente. ¿Dónde lo podemos decir? Si os fijáis, justo debajo del ejercicio, del estado de la pregunta, pone puntuación por defecto. Aquí podemos establecer cuál es la puntuación por defecto de este ejercicio. Si nosotros queremos que cuente cada uno de estos huecos, como son seis, yo aquí pondría seis o lo que quisiera. Podría puntuarlo sobre diez, sobre quince, hacer un porcentaje dependiendo de los ejercicios que tenga el cuestionario, etc. Esto cada uno de vosotros podéis decidir lo que hacéis. Si no lo habéis configurado aquí, luego también se puede configurar cuando creemos el cuestionario en sí. Pero ahora ya tenemos nuestro ejercicio hecho. Simplemente le damos a guardar cambios, hemos visto que está correcto, le damos a guardar cambios. Y nuestra pregunta está lista para usarse en el banco de preguntas. Hasta aquí este tutorial del banco de contenido. En el siguiente vamos a aprender a configurar algunos otros tipos de preguntas sencillas. Y después aprenderemos a crear nuestro cuestionario. Es decir, primero creamos las preguntas y después los configuramos en un cuestionario para pasárselo a los alumnos. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!